Ya terminamos, amigos, desde hace 10 años, la señora esposa me dijo, si puede subirnos a niebla con temas, quiero recantarles para su cumpleaños. Mueros de sube, amigo, vejón, viento de Santiago, en un aplauso para Santiago, vejón, que hoy ya nos está con los ojos. ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias. No sabía nada yo, muchas gracias, mi corazón, la humildad, los grandes, fuerte el aplauso para Molares y toda la banda. Muchísimas gracias. ¡Misores tenentes, vamos! ¡Vamos a ti! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!